El segundo Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora. Tres sedes, Madrid, Zaragoza y Cali, Colombia. No lo oyes, es caísmo. No sé si mi aportación va a ser útil. Pero creo que para mí sí, por lo menos. No sé si para vosotros, pero sí para mí. Porque me gustaría compartir un trabajo que hice hace ya algunos añitos, no voy a decir cuantos, como, diríamos, concreción de una larga historia de amor con la radio, con el teatro radiofónico. No voy a contar batallitas de abuelo Cebolleta, pero sí simplemente comentaros que esa historia de amor empezó nada menos que en mis años universitarios en Valencia. Estoy hablando de 1959, 1960, no debe haber casi nadie que es superviviente de aquella época, por aquí. Pero en aquella época yo dirigía el teatro universitario y, por no recuerdo qué extraña circunstancia, alguien de la Radio Nacional de España en Valencia me propuso participar con mi grupo, el Teatro Español Universitario de la Facultad de Filosofía y Letras, en unas sesiones abiertas al público que se hacían los sábados por la tarde. El público era mayoritariamente señoras, amas de casa, algún varón también, ya pasada la cincuentena y más, que acudían a tarde del sábado a abreviar el aburrimiento del fin de semana de la Valencia franquista. Y entonces, durante, creo que un mes y medio, dos meses, a partir de ese encargo, empecé a introducirme en el mundo del teatro radiofónico con la vallante de que, en realidad, había dos destinatarios, los oyentes y los espectadores y espectadoras que estaban en el estudio. Por lo tanto, había que inventar un género mixto que, por una parte, fuera, digamos, visualmente inteligible y con un formato escénico, teatral, aunque simple, pero al mismo tiempo también tenía que tener una, digamos, función puramente acústica, típica del teatro radiofónico. Como, además, el programa era semanal, fue muy interesante el hecho de tener que escribir cada semana un texto de 10-15 minutos, ensayarlo, montarlo con los actores y actrices e interpretarlo el sábado. Y a la siguiente semana otro, y otro, y otro. Eso incentivó, naturalmente, mi productividad dramatúrgica y mi obsesión por la eficacia en la dirección de actores. Había que solucionar rápidamente las cosas para que, en dos o tres ensayos, la obra pudiera ser mostrada a la visibilidad, pero al mismo tiempo también convertida en materia sonora. Aquello fue una experiencia, ya digo, un poco febril, pero muy intensa, y que, desde luego, me abrió esa, digamos, debilidad por el teatro radiofónico. Que, también hay que decir, porque quizá muchos no lo sepan, que el teatro radiofónico en aquel momento, y en una ciudad de provincias como Valencia, era casi la única puerta de acceso de los llamados aficionados al teatro a lo que se hacía en otras partes del mundo. De manera que mucha gente de mi generación, y probablemente mayores, hemos descubierto el teatro a través de las sesiones de teatro radiofónico, a partir de las cuales podíamos conocer el teatro de Jean Cocteau, el teatro de Arthur Miller, los clásicos, obras que, naturalmente, no figuraban en el repertorio de las compañías o grupos de Valencia, ni siquiera de las compañías que venían de vez en cuando de Madrid. De manera que aquella función del teatro radiofónico, como apertura a los escenarios del mundo, es un territorio que, lamentablemente, al menos en mi información, ya no existe. Desde luego, ya cuando apareció la televisión, el teatro radiofónico perdió relevancia, perdió incluso expectativas por parte de la audiencia, porque para muchos era la única posibilidad de acceder a la dramaturgia universal. Y, afortunadamente, en aquella época, Televisión Española creó el espacio Estudio 1, en donde se hicieron grabaciones, filmaciones de espectáculos teatrales, algunos a propósito y otros filmados en los teatros. Pero digamos que ahí comenzó la decadencia del teatro radiofónico, el pasar a ser algo secundario. Mi segunda, digamos, aproximación al teatro fue, muchos años más tarde, ya en Barcelona, y ya dirigiendo la Sala Beckett, que fundé en 1987-88, y una de cuyas primeras actividades fue, justamente, abrir un taller de dramaturgia radiofónica. En la Sala Beckett de Barcelona, una de las actividades centrales, axiales, aparte de programación y otras actividades, era la organización de talleres de formación dramatúrgica. Gran parte de los dramaturgos catalanes pasaron por aquellas sesiones de taller y hubo un grupo que aceptó participar en un taller sobre teatro radiofónico, para el cual, si no recuerdo mal, contacté con José Hijes, que entonces trabajaba en Radio 2, y vino a hacer un taller de las nuevas, diríamos, dimensiones del teatro radiofónico, y no solo teatro en el sentido dramático, sino las articulaciones, a menudo muy vanguardista, de palabra, voz y música, sonido electrónico, etc. Fue un taller experimental muy interesante. Para entonces, y ya me centro, yo había descubierto ya el teatro radiofónico de Beckett, y debo decir que ese descubrimiento modificó mi percepción de las posibilidades del teatro radiofónico. Y ese va a ser un poco el eje de lo que quiero compartir con vosotros, que fundamentalmente es la lectura de un texto mío, radiofónico, de aquellos últimos años 80, primeros 90, en donde intentaba colocarme un poco en la línea de lo que Beckett propuso con alguna de sus obras, como Astracanada radiofónica 1, Astracanada radiofónica 2, Cenizas, Letra y música, tiene una serie de obras que recomiendo su lectura, en donde lo que yo descubrí fue lo que podría llamar con una terminología un poco pedante, la dimensión connotativa del audio radiofónico. ¿Qué quiere decir? Denotativa, eso viene del campo de la poética, se dice lo denotativo es lo que designa de una manera directa, inmediata, vamos a decir, la prosa, en el terreno literario, y lo connotativo es lo que sugiere, lo que evoca, lo que alude, y por lo tanto reclama de alguna manera por parte del lector, un mecanismo asociativo que le lleva a territorios no siempre concretos. Sería un poco la diferencia entre la prosa y la poesía, es la relevancia de lo denotativo en la prosa, la relevancia de lo connotativo en la poesía. Y a mí yo creo que lo que Beckett me descubrió es justamente hasta qué punto la radio, que en todo lo que yo conocía, como desde el punto de vista de teatro radiofónico, se caracterizaba por el intento de que a través del trabajo interpretativo de los actores, naturalmente, y actrices, y a través del dispositivo sonoro que envolvía los diálogos de los personajes, el oyente pudiera imaginar del modo más concreto y más preciso posible una representación. Una representación que naturalmente no existía, puesto que se grababan en estudio, pero el espectador a través del sonido de los pasos, el ruido del viento, la lejanía o cercanía de la voz de los personajes y todo el aparataje musical y ampliamente sonoro, efectos sonoros, pudiera representarse un universo lo más concreto, lo más nítido, diríamos, lo más denotativo posible. Bueno, lo que Beckett me descubrió es que esa no visibilidad del teatro radiofónico abría la puerta a través justamente de la relación entre palabra y sonido, sea musical o no, a un oyente que tenía que imaginar, suponer, deducir, quizá rectificar y por lo tanto tenía que estar realizando una especie de viaje poético por un universo imaginario que no tenía una posibilidad de concreción real, no sé si me explico, o sea, que no podía materializarse o en una representación o en un mundo concreto, sino que habría el espacio, diríamos, de las asociaciones libres, de la imaginación, incluso, yo diría, de lo irrepresentable. La noción de lo irrepresentable es una noción muy potente desde el punto de vista filosófico, estético también, hay toda una, podríamos decir, una corriente del arte y del pensamiento estético que gira en torno a la noción de irrepresentabilidad, puesto que parece que el arte tuviera como única función en sus distintas manifestaciones representar la realidad. Pero la noción de irrepresentabilidad abre esa dimensión en que el arte puede crear mundos que no existen, realidades que no pueden ser representadas porque no tienen presencia en la realidad. Entonces, bueno, ese terreno de un teatro como el de Beckett que evoca universos que no puedo materializar en términos de representación ni de cosas representables, sino que son abstracciones, conceptos o bien alusiones poéticas a partir de sonidos, de música, de inflexiones de voz para los que yo no tengo un repertorio codificado de universos, para ponerlo ahí, me pareció muy sugestivo. No sé si se entiende muy bien lo que quiero decir, pero me parece que cuando lea este breve texto quedará un poco más claro. Parto, pues, de que este texto que se llama Mísero Próspero es un intento de explorar esa frontera entre lo representable y lo irrepresentable a través de la radio. De hecho, este fue un texto que nació como monólogo teatral, posteriormente lo convertí en un monólogo radiofónico y las circunstancias de la vida, casuales como siempre o no, me trajeron a Madrid para dirigirlo, para montarlo como texto radiofónico en Radio Nacional de España. Fue mi única, mi primera y única experiencia como realizador de un, vamos a decir, producto radiofónico teatral. Como imagino que no todo el mundo tendrá el referente literario de este texto fresco en la cabeza, voy a recordar levemente que el personaje de Próspero es el protagonista de la tempestad de William Shakespeare. Evidentemente, probablemente para la captación de muchos de los aspectos de este monólogo, tener fresca la tempestad de Shakespeare sería más fructífero, pero tampoco es esencial ni muchísimo menos. Recordemos simplemente que el personaje de Próspero creado por Shakespeare era un noble italiano, de una Italia naturalmente imaginada por Shakespeare, digamos, rey o por lo menos señor de un territorio cuyo hermano en complicidad con el rey de Nápoles lo había destronado y lo había hecho expulsar del país. Entonces Próspero con su hija Miranda parte hacia los mares remotos, recala en una isla y en esa isla llevan viviendo muchos años ejerciendo una extraña magia telúrica, Próspero es un mago, es un sabio y también un mago, tiene todos los poderes necesarios para que en esa isla se pueda sobrevivir. Y un día casualmente llega a esa isla náufrago después de una tormenta un barco en el que va el hijo de su rival, bueno, una serie de personajes y entonces Próspero prepara un poco una representación de prodigios con sus poderes mágicos para de alguna manera no tanto vengarse como para digamos resarcirse de la injusticia de la que fue víctima por parte de su hermano. Entonces, bueno, la obra empieza con la escena justamente de la tormenta, ¿no?, de ese barco que naufraga en la isla de Próspero y la segunda escena ya vemos a Próspero con Miranda con su hija en la que le cuenta justamente un poco lo que con más detalle le cuenta con más detalle lo que os acabo de contar, ¿no?, los antecedentes de la acción. Se produce una serie de tramas a través de resulta de las cuales Miranda y Fernando que es uno de los nobles que han llegado en ese barco se enamoran y a través de esa historia de amor finalmente como ocurre a menudo en Shakespeare se restablece la justicia tanto para Próspero como para Miranda, Fernando, etc. En la obra tienen un papel muy importante dos de los espíritus que Próspero conjura y de alguna manera gobierna con sus poderes que son Ariel que es una especie de espíritu de los aires y Caliban que es un espíritu más bien telúrico, terrestre, animal, ¿no? Y esos dos personajes son los, vamos a decir, ayudantes o auxiliares de Próspero en la trama que organiza para restituir la justicia a través de esos personajes náufragos que han llegado a su visita. Bueno, entonces yo tuve la mala ocurrencia de pedirle prestado a William Shakespeare el personaje y rebajar su magnificencia, su nobleza, ¿no? su estadenario poder y convertirlo en una especie de personaje bequetiano. Yo siempre digo que está este personaje mísero, próspero, ya el adjetivo lo sugiere, es como si el pobre próspero hubiera sido secuestrado del universo de Shakespeare y recluido en un universo bequetiano, un universo por lo tanto decadente, un universo donde nada es cierto, donde todo es efímero y donde todo está, diríamos, como acabándose. Los universos bequetianos son siempre universos a punto de extinción, al borde del no ser, del no existir. Hay también humor, hay también una cierta, bueno, un humor un poco peculiar, pero desde luego el personaje próspero no queda muy ennoblecido. Hay un juego metateatral que me hubiera gustado más que se percibiera a través de la lectura, pero claro, una lectura combinando las acotaciones de los efectos sonoros y la palabra del personaje no va a ser muy sugerente, por lo tanto lo quiero plantear. no es seguro ni en el monólogo original escrito para el teatro ni en esta versión que los personajes con los que Próspero habla, o sea, su hija Miranda y los espíritus Ariel o Calibán sean realmente, estén realmente presentes. No es seguro. Es posible, y estoy anticipando algo que debería percibirse, pero que, repito, no es lo mismo una persona leyendo que un buen equipo sonoro con todos los efectos solicitados en acción, no es seguro tampoco que las acciones que se insinúan en la palabra del personaje produzcan los efectos deseados. Yo creo que sin más prólogo voy a ir leyendo y comentando. Repito, el gran problema es que voy a tener que leer al mismo tiempo, bueno, por lo menos con una sola voz, claro, las acotaciones que son acotaciones únicamente sonoras y la palabra del personaje, el monólogo de este próspero venido a menos, venido a muy poco y es muy posible, por lo tanto, que sería esta la conclusión que me gustaría que produjera el texto, no aquí, sino en una verdadera retransmisión radiofónica, que al final el oyente llegara a la conclusión de que todo ha ocurrido en la cabeza de Próspero, de que está solo en un lugar residual, manejando sus fantasmas, creando aquello en lo que cree o creyendo aquello que crea, porque naturalmente todo el monólogo, como la propia obra de Shakespeare, yo creo, tiene que ver con la creación, no olvidemos, hay un monólogo en la obra que se dice que es un poco el testamento de Shakespeare o el momento en el que a través de Próspero Shakespeare dice que ya no va a escribir más teatro, voy a romper mi pluma y no sé qué, entonces hay un monólogo que los eruditos identifican como la despedida de Shakespeare de la escritura dramática y por lo tanto de la creación. Entonces, inevitablemente aparece en este texto también una visión un poco sórdida de un creador que digamos chapotea en un charco con sus creaciones espectrales. Como verán, hay una acotación que se repite a menudo que es sonido irreconocible. Yo creo que es la acotación más frecuente. Claro, sonido irreconocible es claramente una provocación para el director de la grabación para que genere en el espectador, en el oyente en este caso, la pregunta de qué demonios es lo que hace ese ruido. O sea, que tiene que ser un ruido que a lo mejor pueda parecer tal cosa pero que pueda parecer tal otra de manera que el oyente va a tener que estar construyendo la identidad de esos sonidos. Según la identidad de esos sonidos que decida, la acción va a ir por un lado o por otro. El significado final va a tener unos perfiles u otros. Otros, en cambio, son inequívocos. Verán que hay dos clases de eso. Pero, curiosamente, releyendo estos días el texto, digo, curioso, lo de sonido irreconocible es una provocación para el, vamos a llamarle sonidista, para que invente un sonido poético, es decir, sonido connotativo, que sugiera pero no explique, que no señale cuál es la fuente del sonido sino que permita que el oyente dude entre dos o tres fuentes posibles. para mí ese es un camino que si siguiera explorando el terreno del teatro radiofónico trataría de profundizar en él, o sea, apelar a la función poética del sonido y de la música, poética en el sentido de permitir la libertad asociativa del espectador en lugar de concretarle el universo físico concreto de donde proceden los sonidos y las acciones. Y dice así, el texto, vamos ya sin preámbulos, se pide una voz masculina vieja y cansada, bastante adecuada al actor actual, voz masculina vieja y cascada, chirrido lejano de una puerta que se abre, chirrido lejano de una puerta que se cierra con un golpe final, pasos que se acercan, algún leve crujido de madera pisada, tos apagada, breve silencio, respiración sonora muy próxima, sonidos irreconocibles, como de objetos diversos manipulados. La respiración se transforma en voz inarticulada, carraspeo, leve tos y finalmente palabra. Con este leve gesto, sonido irreconocible, se levantan los vientos de su sueño lejano y acuden hacia aquí presurosos, conduciendo rebaños de nubes vagabundas, sonido lejano de viento cada vez más próximo. Con este otro, sonido irreconocible, les ordeno abatirse sobre el mar y encrespar su serena superficie, sonido de viento furioso y olas agitadas. La voz se sobrepone al estruendo, soplad, soplad más fuerte, el sonido del viento y las olas casi borra la voz, levantad olas altas como montes nevados, haced que mar y cielo se confundan, decrece algo el sonido del vendaval. Y ahora que el vientre de las nubes estalle y se desgarre, truenos lejanos, que vomite agua y fuego sin descanso, que el fragor de los truenos sobrepase la voz de mil cañones, truenos muy próximos e intensos, decrece algo el sonido de la tormenta. Hermosa, hermosa tempestad, hay de las naves que he perdido su rumbo, Miranda, hay de las naves que se acerquen a estas remotas latitudes y se atrevan a enfrentar su furia, ya me parece verlas sacudidas como frágiles nidos de Miranda a las gotas. Decrece el sonido de la tormenta, ya me parece verlas agitarse, temblar, resquebrajarse, tan pronto alzadas hasta el bronco cielo como hundidas en las heladas simas del océano. Oigo los gritos de terror, el llanto, las plegarias aulladas contra el viento, las blasfemias, risa que se transforma en tos ahogada. No la voy a hacer. Y Dios arriba, mesándose las barbas sin poder hacer nada, tos ahogada que se transforma en risa, incapaz de entender cómo se ha formado tamaña tempestad sin su permiso. El sonido de la tormenta es apenas audible. La voz suena algo lejana, superpuesta al chirrido de la puerta y a otros irreconocibles. ¿No me oyes, Miranda? Necesito las gotas, es la hora. Los ojos me arden, me rezuman orín, legañas de salitre las cercan y las ciegan, no puedo más. Leve tintineo de frascos entrechocando. ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿No has visto la soberbia tempestad que he desencadenado con mis artes? Mira, mira hacia el norte, aún está allí, ¿verdad? Lejano sonido de tormenta, ¿verdad que es espantosa? ¿Quieres que la acerque a nosotros? ¿No te gustaría sentir un poco de miedo? ¿Qué te pasa, hija mía? ¿No te interesan mis prodigios? ¿Te aburres con mi magia? Ah, Miranda, Miranda, no sé qué te ocurre últimamente. He llenado esta isla de aromas, de figuras, de música. ¿Quieres oír música? ¿Me basta hacer así? Sonidos irreconocibles. ¿Y así? ¿Y así? Suena música descriptiva sumamente dulce. Ya está. ¿Te gusta? La música sonará hasta que se indique. Tosa ahogada, voz cansada, calcino mi cansado cerebro soñando maravillas y horrores para ti. Mi lengua se encallece cada día pronunciando conjuros. Mi espalda se enjoroba cada noche sobre los libros de las ciencias negras de esta roca desierta y mortecina perdida en el océano. He conseguido hacer un paraíso tan solo para ti. ¿Qué más puedes querer? Pasos cansados, leve crujido de maderas, se inicia el renqueante vaivén de una vieja mecedora. el mundo que abandonamos. Tú eras muy pequeña, no puedes recordarlo, el mundo de los hombres con esas cloacas verticales que llaman ciudades. No es más que una pálida leprosería comparado con esto, con este mundo encantado que para ti contigo genero y regenero con mis artes. Cesa el vaivén de la mecedora. ¿Me estás escuchando? Se reanuda el vaivén de la mecedora. Allí todo es soberbia y ambición y crueldades. La injusticia gobierna en todas partes. No existe la lealtad, el respeto ni el amor, ni el amor, Miranda. Todos los vínculos se pudren como tripas de cabra y la basura le ve risa. Si vieras, todo es allí basura, desperdicios, mierda. Le ve risa que se transforma en tos ahogada. Las ciudades son monstruos que vomitan basura. Cesa el sonido de la mecedora. No me atiendes. Ah, no, perdón. La gente vive a todas horas sobre su propia mierda. Cesa el sonido. No me atiendes. Mientras que aquí no es maravilloso. Pasos rápidos, leve crujillo de maderas. Todo se desvanece en el aire después de ser creado y gozado. basta de música. Sonidos irreconocibles cesa la música y se desvanece. La isla nos proporciona lo que necesitamos para vivir sin excesos. Es verdad, no vivimos en la abundancia ni en la variedad pero tenemos esta gruta amigable y comida y bebida y aire puro y sol y leña para los largos inviernos. Le ve tos ahogada. Y ahora que hablo de leña ¿dónde está Calibán? ¿Ha traído ya la leña? Empiezo a tener frío sobre todo en los pies aunque mis pies los pobres siempre están helados apenas si les llega ya la sangre y mis piernas a veces no tienes frío tú no comprendo cómo puedes llevar tan poca ropa las tardes ya refrescan y además la voz suena próxima cautelosa además debes tener cuidado con Calibán es un perro lujurioso hija mía tú aún eres inocente pero has de saber que ese miembro que cuelga o que se yergue entre sus piernas es una flecha envenenada un hierro al rojo vivo una serpiente atroz que sólo anhela entrar en tus entrañas y rasgártelas guárdate de Calibán Miranda guárdate pasos leves crujidos de madera sonidos irreconocibles tintineos de cristal la voz suena algo más lejana sobre ese fondo Ariel es otra cosa no es por ahí por donde me preocupa ese untuoso hipócrita ese lacayo servicial espiritual clerical aunque siempre está masturbándose a escondidas tú no sabes lo que es eso claro ese Ariel digo tiene otras inclinaciones no has notado como en mis encantamientos cada vez que puede aparece vestido de ninfa marina el final de la frase se transforma en risa y está en tos ahogada pero no es prudente confiarse estos seres quiméricos son caprichosos imudables crees conocerlos dominarlos tenerlos sometidos a tu antojo y cuanto menos lo piensas te revelan se transforman cambian de forma y de sentido usurpan por su cuenta algo semejante a la vida y si no vas contiento pueden llegar a ser tus amos leve sonido de hojas de papel y esto es importante desde el punto de vista significativo lo que el público está oyendo es sonido de hojas de papel en este momento pueden llegar a ser tus amos Ariel y Calibán aún me obedecen los tengo bien sujetos a mi voz pero si mi voz se apagase si perdiera su fuerza y su tersura ¿qué podría ocurrir? carraspeo la voz suena algo lejana mi voz dame el jarabe de agrimonia Miranda y vete preparando ya el carminativo de jengibre porque los gases lo presiento no van a dejarme dormir en toda la noche sonidos irreconocibles la voz suena muy próxima casi en susurro ¡ah! mis noches ¡qué infierno! si esta dulce niña se asomara siquiera unos momentos al tenebroso pozo de mis sueños ¿cómo se espantaría? ¿con qué asombrado pánico miraría a su padre? así como mis huesos con los años han ido echando espinas que me lleren las carnes desde dentro así los laberintos de mi alma con las penas se han llenado de monstruos y pecados que laceran y pudren mi conciencia y ahora comenzamos a escuchar lejanos casi irreconocibles extraños jadeos vagas risas pasos presurosos roces chasquidos o sea una polifonía de extraños sonidos ¿no? que no son completamente identificables pero que son por lo menos sugerentes jadeos risas pasos la voz suena algo lejana tensa al borde del grito putas del infierno demonios coñudos que envenenáis mis sueños atrás atrás os digo fuera dejad de perseguirme y torturarme tosa ahogada bastante paz y penitencia tengo ya con mis achaques el asma la ciática las lombrices los eczemas la úlcera los cólicos la flatulencia el reumatismo la hidropesía las hemorroides las varices la migraña el insomnio silencio repentino eres tú miranda pasos cansados tintineo breve gorgoteo de un líquido gracias hija mía profundo suspiro que haría yo sin ti que sería de próspero con todo su poder su ciencia y su arte de prodigios sin estas tiernas manos que endulzan su vejez leves roces sedosos muy próximo sonido como de sedas muy próximos también mis manos secas cultivan y sazonan tu juventud ¿verdad? hago crecer con ellas colinas en tu cuerpo hija mía mira mira tus pechos como cantan la obra de mi amor y mi paciencia tu espalda se retira blandamente y de pronto brotan aquí dos mágicas mejillas y tu vientre Miranda la voz suena muy próxima temblorosa casi tu vientre es la ladera dulcísima que lleva hacia la puerta de la gloria brusco sonido de algo que cae la voz resuena airada a cierta distancia ¿qué hacéis aquí vosotros? ¿quién os ha invocado? breves ráfagas de brisa hacen chirriar y chasquear una puerta o ventana ¿cómo os hais tomar forma en mi presencia sin que mi voz os llame? desaparece Ariel vuelve a ser aire que te esfumes te digo y tú vil Calibán mísera tierra regresa al barro que te pertenece ¿te das cuenta? Miranda se rebelan se encarnan a su antojo se presentan aquí sin anunciarse sin pedir permiso y para colmo se atreven a burlarse de mí ¿de qué os reís? la voz se aleja gritando golpes pasos rápidos chasquidos malditos ¿qué es lo que os hace gracia? ¿queréis que os dé con que reír a gusto? ¿no te acuerdas Ariel de los gemidos que lanzabas prisionero en la andidura de aquel pino? tus lamentos recuérdalo hacían audear a los lobos y entraban en el pecho de los airados osos ¿quieres volver allí? ¿quieres que raje un roble y que te entierren sus entrañas otros doce inviernos? la voz se calma pero sigue crispada para ti Calibán puedo encontrar mejor castigo puedo llenarte el cuerpo de calambres puedo cambiar tus médulas por arena ardiente y hacer que rujas de dolor puedo provocarte espasmos infinitos y enviar nubes de abejas a taladar tu piel de nuevo grito grita golpes pasos rápidos chasquidos fuera de aquí los dos a vuestros antros desvaneceos de un golpe violento se cierra la puerta o ventana cesa la brisa pasos volved a vuestras madrigueras pestilentes que pronto voy a encomendaros trabajo digno de tan buen talante animosos estáis a lo que veo y con ganas de juego sonidos irreconocibles como de objetos diversos manipulados pronto podréis jugar hasta agotaros no os preocupéis hazme una hierba valeriana hija me viene la dispepsia nerviosa ya vas a ver ya vas a ver Miranda que fiesta te preparo la voz suena animosa casi excitada lejos y cerca algo entrecortada por algún hipo y eructos que tampoco voy a hacer durará varios días con sus noches y será la ilusión tan verdadera tan viva sus personas tan reales sus pasos y aventuras que tú misma dudarás si es o no cierta se añade sonido de papeles vuelven a aparecer los papeles voy a volcar en ella todos mis poderes nunca mi fantasía habrá tejido tapita en esmerado nunca mi magia habrá creado encantamientos tales la isla toda se volverá un teatro de ocurrencias y tú serás espectadora y principal protagonista también yo me reservo un pequeño papel seré un anciano y noble duque de Milán a quien su pérfido hermano arrebató sus derechos y en alianza con el rey de Nápoles gran enemigo mío digo suyo abandonó en el mar sobre un barco podrido en compañía de su tierna hija ¿me oyes? se hace un brevísimo silencio verás como te gusta haré que salga en ella un joven príncipe hermoso está sonando ruido de objetos manipulados de cosas ahí ya libertad para el el especialista dice haré que salga en ella un joven príncipe hermoso y lleno de virtudes que te amará nada más verte y tú también a él y yo Miranda bendeciré dichoso vuestro amor se llamará Fernando por ejemplo ¿te gusta el nombre? ¿verdad que sí? Fernando y habrá otros caballeros miserables los unos honrados los otros y marineros y espíritus y bailes y peligros y aventuras la excitación le produce ahogo y tos tráeme la vestidura mágica voy a empezar a prepararlo todo habrá habrá al principio una terrible tempestad como la que la que he ensayado esta tarde se levantarán los vientos y encresparán el mar y cubrirán los cielos de nubes tormentosas y un barco desviado ahora viene a la tos de verdad desviado de su rumbo por fuerzas misteriosas será arrastrado por la tempestad hasta esta isla donde de pronto cesan todos los sonidos se hace un silencio total y dice Mirata ¿a dónde vas? vuelve aquí silencio ¿no me oyes? te ordeno que vuelvas sobre el silencio la voz suena más próxima ¿a dónde querías ir? ¿no sabes que ese es un camino prohibido? no te he dicho mil veces que por ahí no puedes no podemos suena de golpe una violenta desgarradura algo que se desgarra con un tejido y a continuación una serie de estrépitos irreconocibles que sugieren destrozos diversos sobre el fragor creciente aúlla desesperada la voz lejana ¿pero qué haces? ¿te has vuelto loca? ¿qué te ocurre Miranda? Miranda deja eso no por favor detente Miranda no 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 roídos desgarradura basta basta por Dios los libros no y eso tampoco no 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 cuidado Miranda por piedad la voz se aleja perdiéndose entre sus propios ecos mientras sigue el estruendo Ariel Calibán aquí 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 súbitamente se hace el silencio a los pocos segundos se inicia el sonido insistente de un goteo como de grifo mal cerrado van cayendo persistirá este sonido hasta el final a los pocos segundos se oye el chirrido lejano de una puerta que se abre y gemirá muy tenue hasta el final el sonido de la puerta que ha quedado mal cerrada pasos que se acercan algún leve crujido de madera pisada tos apagada la voz suena muy próxima muy cansada respiración sonora nada otra vez nada siempre yo solo solo yo y esta sórdida gruta triste magia trucada algo cae y rueda por el suelo mis sueños mis fantasmas mis años mis achaques lumbago estreñimiento sabañones algo cruje al ser pisado dedicar a la tumba un pensamiento de cada tres quedar aquí cautivo en isla en isla tan estéril sonidos irreconocibles suena débilmente la música que escuchamos antes cuando le dice quieres oír música suena débilmente todo se desvanece en el aire después de ser creado y gozado y sufrido ¿dónde han ido a parar las cataplasmas de mostaza? vago rumor de objetos rotos al ser movido la voz se aleja con los pasos y alguna débil tos mísero próspero mísero mísero el disco que produce la música pierde velocidad revelando su origen artificioso y se detiene cesa el sonido de la puerta persiste el goteo silencio yo no sé si hay tiempo para preguntas del respetable o no primero haría yo una primero que se haya entendido o no se haya entendido depende de muchos factores en todas las cosas del actor que no es lo mío y el hecho de estar combinando las acotaciones con el modelo del personaje y que el texto de por sí ya es extraño pero la idea por lo menos de un tipo de sonido por lo tanto de código audio de código sonoro que no ilustra sino que abre varias posibilidades de interpretación ¿se entiende? ¿se percibe? ¿que era lo que quería? ¿sí? ¿no? o sea es decir el texto deja más preguntas que respuestas esta sería la pregunta mi voluntad es que sí que deje más preguntas que respuestas pero bueno si alguien quiere decir algo se lo agradezco y si no nos vamos a poner sí, a ver digamos que la referencia a Beckett es por un prurito de honestidad es decir esa posibilidad de que el teatro radiofónico abra más lo connotativo lo asociativo que la representación eso se lo dio a Beckett luego naturalmente esto aquí puede haber algo de Beckett pero hay mucho de Shakespeare y hay mucho mío naturalmente no no pretende ser una digamos una analogía al teatro radiofónico de Beckett sí aunque también el texto texto el texto verbal del personaje estaría quizá digamos sería como un Shakespeare también degradado decadente ¿no? en donde a pesar del lenguaje que traté de que vamos no emular a Shakespeare pero sí que tuviera una retórica equivalente se fracciona se fractura se degrada ¿no? muy muy frecuentemente pero digamos que más más directamente estaría relacionado con Shakespeare degradado que con Beckett curiosamente dos cosas esto finalmente lo convertí en un montaje lo monté en Barcelona en la sala Beckett y entonces mi problema fue a ver cómo demonios traduzco la polisemia la connotación la ambigüedad que la radio permite claro es que lo maravilloso de la radio es que permite una especie de semiosis ilimitada significados sobre significados sobre significados que hacen que la mente del oyente pueda viajar muy lejos por lo menos el tipo de teatro radiofónico entonces claro cuando tuve que montarla maldije al autor que era yo mismo por el problema que me planteaba cómo crear una poética escénica donde los signos son rotundamente inequívocos claro porque el sonido es una cosa pero la escenografía es otra y los objetos materiales y los personajes la primera decisión es en el montaje teatral salen Miranda Ariel y Calibán pues sí en mi montaje aparecían un Ariel un Calibán y una Miranda bien es verdad que también sometidos a un proceso digamos como de deterioro por ejemplo Ariel que aquí en el texto se hacen ciertas alusiones de mal gusto a que siempre aparece vestido de ninfa marina pero es verdad que en la obra de Shakespeare es así pues mi Ariel terminaba vestido de era un actor un varón pero terminaba vestido de folclórica de las Ramblas de Barcelona de travesti había un proceso de Calibán también era una especie de Frankenstein de monstruo humano y desde luego Miranda pues era claramente evocaba una putilla callejera recogida por este viejo no sabemos qué que fabrica efectos con una máquina con manivelas palancas que son las que producen los efectos o sea fue el intento mío al llevarlo a la escena de crear un tipo de signos que fueran también paradójicos no literales bueno no sé he contestado excesivamente pero digamos respetemos a Beckett yo no me atrevería a intentar imitar la poética de Beckett Beckett me ha influido muchísimo pero espero que he procesado desde mi incompetencia tengo otro monólogo se llama Julieta en la cripta donde también pasé a la pobre Julieta por el prisma Beckettiano equiparándola con el personaje de Winnie de Días Felices resulta que Julieta no murió en la cripta se clavó el puñal besó a Romeo que estaba envenenado pero se quedó como en un estado cataléptico y después de que los entierran por la figura que se ha despertado varios días después y lleva 30 años viviendo en la cripta con el fiambre de Romeo ahí esperando a ver cuando los Capuleto y los Montesco vuelven a estar en guerra muere alguien y finalmente habrá en la cripta entonces es también una Julieta pasada por Beckett en el sentido de que para mí tiene algo que ver con Winnie de Días Felices y de hecho la primera frase de Julieta es otro día divino saliendo del sarcófago dice otro día divino que es lo mismo que dice Winnie enterrada en un desierto y luego la versión escénica otra versión escénica de Mísero Próspero las acotaciones que puse recordaban al Ham de final de partida pero esos son experimentos a mí me interesa mucho la intertextualidad y el mezclar universos dramatúrgicos de distintos autores creo que es una aventura siempre interesante peligrosa claro pues muchas gracias muchas gracias por hablar de la poesía y de lo poético que tanto tiene tiene que ver con esto de de la radio cuando se quiere usar de manera creativa y bueno yo vengo de la filología y he tenido la ocasión de leer otros textos tuyos y de mirarlos incluso de manera crítica o pudiendo cotejar y sí que sé que te interesó se ve en los textos como en algunas cosas que has dicho has dejado por escrito pues la máxima de Austin decir es hacer ¿no? y mi pregunta es hace una hora estaba hablando de eso en el nuevo Teatro Fronterizo estudiando un taller sobre el subtexto y estaba hablando de Austin Grease Searle Leach y toda la familia Mi pregunta es eso tiene mucho que ver con el radioteatro también ¿verdad? Sí, sí es también un territorio mío de estudio y en este caso también hasta se podría me parece que tiene que ver con lo que ha dicho ¿no? como es la palabra la que crea el universo el universo imaginario ¿no? entonces los sonidos irían como obedeciendo o a veces contradiciendo a esa palabra que intenta generar un mundo ¿no? pero que evidentemente es un mundo puramente o sea mi ideal sería que al final el oyente descubriera que en realidad tenemos quizá a un pobre escritor venido a menos fabricando ficciones o sea el sonido de los papeles por lo tanto tendría que estar como muy muy presente muy vivo no lo sé bueno Una pregunta sobre la trastienda del montaje ¿De dónde viene la voz? Aquí Una pregunta sobre la trastienda del montaje del que usted habló cuando se distribuye el libreto a los actores o en este caso al protagonista ¿incluye también las indicaciones de los sonidos o le da el libreto limpio? La versión radiofónica debo decir que se fabricó como siempre con poco tiempo ¿no? Yo estaba en Barcelona viviendo Yo creo que el actor también vivía en Barcelona Entonces yo sé que no fue se hizo el trabajo preparatorio de búsqueda de los sonidos de grabación pero ocurrió una cosa muy curiosa que yo lo acepté y me pareció que le daba al acto de la grabación una vida muy curiosa y es que el técnico de sonido al que le tocaba ese día digo yo o al que se lo encomendaron resulta que había sido ruidero y tenía una nostalgia de la época en que los sonidos se fabricaban mecánicamente con artilugios maravillosos que pidió ¿no? digamos no sé pidió no sé a quién ¿no? que parte de los sonidos fueran ejecutados en el propio estudio de grabación con los implementos tradicionales de manera que a mí yo dije sí, sí lo compro quiero decir me encantó la idea entonces fue muy interesante porque gran parte de los sonidos estaban siendo ejecutados a través de procedimientos escénicamente muy bellos ¿no? cosas que se giraban puertas falsas que hacían ruido el tipo actuaba más que el actor el actor al fin y al cabo estaba quieto con el texto y el ruido te lo digo porque yo no podría decir no controlé esa dimensión semiótica semiótica de lo denotativo lo connotativo yo llegué aquí aterricé literalmente porque desde luego que para el actor es importante saber con qué efecto sonoro va a interactuar pero a los fines de la lectura lo conocía solo a través de las acotaciones los planos ¿no los consigna tampoco en qué plano lo quiere más allá que dice se desvanece y demás pero un pase de primer plano a tercer plano por ejemplo a ver estamos hablando de una situación ideal o de lo que ocurrió lo que ocurrió de lo que usted planifica lo ideal para mí es naturalmente aquí en la acotación ya se habla de planos se ha dado cuenta que hay juego bastante con la proximidad con los que desvanece y demás pero no coloca primero, segundo o tercer plano mi conocimiento de la de la dramaturgia radiofónica no llega tanto pongo simplemente la voz muy próxima o la voz remota los pasos que se alejan pero me imagino que esto se podría digamos articular quien llevara el trabajo quien organizara la grabación tendría que hacer probablemente una partitura técnicamente más precisa esta es una partitura puramente descriptiva ¿está al tanto usted de la técnica del radioarte? la técnica del radioarte bueno esto tiene mucho de radioarte es muy interesante porque lo que usted ha hecho tiene una vigencia radioarte radioarte bueno yo creo que José Higes está trabajando mucho en eso también sí yo lo que pasa es que aparte de que me lo encontré hace un año no sé dónde he perdido la pista suya y no sé lo que se está haciendo en ese terreno no tengo información pero vamos desde luego en el nuevo teatro fronterizo muy pronto tendremos que hacer alguna propuesta de dramaturgia al teatro radiofónico y de exploración de ese universo tenemos por cierto una persona que es músico y musicólogo que estaría encantado en llevar algún tipo de conexión con gente que le interese la investigación en ese terreno es la hora ya ¿verdad? muchas gracias bueno gracias gracias